Vamos a comenzar haciendo la trenza holandesa. Para esto vamos a tomar tres mechones y comenzamos a trenzar. Vamos a hacer los movimientos hacia abajo y en cada cruce vamos a tomar un mechón de cada lado. Prácticamente esta trenza la vamos a hacer un poquito ovalada. Y como punto final vamos a hacer una cola de caballo y vamos a juntar la trencita con todo el cabello. Para este peinado vamos a hacer una colita prácticamente en toda la coronilla. Colocamos una gomita y le damos vuelta hacia adentro. Ahora dividimos esta colita en dos partes y con cada parte lo que vamos a hacer es hacer un enrolladito a cada lado. Y nuevamente chicas vamos a hacer la trenza holandesa. Para esto vamos a tomar una sección de cabello, todo este cabello que está alrededor de la orejita. Vamos a comenzar a trenzar y esta trenza así la vamos a terminar hasta las puntitas. Porque prácticamente aquí lo que vamos a hacer es un recogido muy bonito que pueden utilizar para un asunto o un compromiso muy importante. Y ahora lo que vamos a hacer chicas es que esta trenza la vamos a acomodar a todo alrededor del cabello y la vamos a ajustar con un ganchito. Y por último también trenzamos esta otra parte. También recuerden que vamos a dejar un mechón en la parte del frente. La idea es estilizarlo muy bien. También recordarles que les tengo otros saluditos al final del video. Y ahora chicas vamos a hacer un peinadito súper súper fácil pero sobre todo muy bonito. Vamos a tomar tres mechoncitos y aquí lo que vamos a hacer es la trencita básica de tres cabos. Este peinado está ideal para cabello corto y también para cabello largo. Al llegar a esta parte justo en la esquinita vamos a añadir un mechoncito de cabello y vamos a continuar con el método que traíamos. Prácticamente este truquito da como la impresión que esta es una trencita pegada cuando no es así. Este otro peinado chicas es la trenza holandesa. Como pueden ver este estilo de trenza hay muchas formas de hacerlo con muchos métodos pero esta es trenza holandesa de raíz a punta. ¡Gracias! Y para este peinado vamos a hacer un truquito para hacer esta trenza. Una trenza de ocho mechones y vamos a dividir este mechón en tres partes. Vamos a hacer a un ladito este y vamos a comenzar con este haciendo una trencita, la trencita básica de tres cabos. Básicamente vamos a dejar el mechón del medio totalmente libre. Y ahora lo que vamos a hacer es totalmente simple. Vamos a tomar esta trenza y vamos a hacer un espacio por aquí. Pasamos al mechón del centro y hacemos lo mismo al otro lado. Y básicamente vamos a hacer este mismo procedimiento hasta llegar a la parte de abajo o parte final. Y saben que chicas, si a ustedes se les complica un poquito hacer trencitas, déjenme saber en los comentarios. Si quieren más videos como este, como haciendo trencitas trampa y así lucir una trenza muy bonita. Y ahora vamos a hacer otro peinadito muy muy fácil. Básicamente es como una trencita trampa o el aspecto de una trenza. Vamos a tomar dos mechones de cabello y vamos a hacer simplemente un nudito. Ok, quise decir un nudito o un amarre de cabello. Y ahora tomamos otro mechoncito de cabello a cada lado. Lo agregamos al que ya tenemos y otra vez hacemos un amarre de cabello. Y algo muy importante chicas, por ningún momento, por ninguna circunstancia de la vida, ustedes me van a soltar ese mechoncito de cabello. Porque si lo sueltan al peinado les va a quedar un poquito flojito o algo peor que eso, se les va a desmoronar y va a ser un trabajo en vano. Ahora para este peinadito vamos a hacer otra vez una trencita holandesa. Esta trencita la vamos a hacer una a cada lado, pero no la vamos a hacer hasta atrás. Esta trencita la vamos a hacer hasta la coronilla. Y al llegar a la coronilla la vamos a ajustar con una colita o bombita que tengamos. Y hasta aquí llegamos con los peinaditos de este día. Espero que les haya encantado, pero que principalmente les ayude. Bendiciones para todas y yo las espero en un próximo video.